Hola gente de YouTube, tengan buenos días, estamos aquí con un nuevo video para el canal, hoy sabadito esperamos traerles sana diversión para que puedan fallece un ratito ya que ya viene otra semana y volvemos a las mismas labores de siempre, así que aquí está un video para ustedes. Bueno gente de YouTube, antes de enseñarles el propio video de este día solamente quiero enseñarles mi habilidad de hacer el reto de la botella, oh what a challenge, no puedo hablar de un problema, gracias a mis amigos de Call Center, un saludo para ellos, ya saben quienes son. 2.000 horas más tarde. 2.000 horas más tarde. 2.000 horas más tarde. 3.000 horas más tarde. Hola gente de YouTube, tengan buenos días, estamos aquí con un nuevo video para el canal. Hoy es sabadito, esperamos traerles sana diversión para que puedan fallirse un ratito, ya que ya viene otra semana y volvemos a las mismas labores de siempre. Así que aquí está un video para ustedes. Bueno gente de YouTube, antes de enseñarles el propio video de este día, solamente quiero enseñarles mi habilidad de hacer... Hola gente de YouTube, tengan buenos días, estamos aquí con un nuevo video para el canal. Hoy es sabadito, esperamos traerles sana diversión para que puedan fallirse un ratito, ya que ya viene otra semana y volvemos a las mismas labores.